Que onda gente, estamos una vez más en mi canal, esta vez para reaccionar al minuto de Jace De esos minutos a los que Jace ya nos tiene acostumbrado Y bueno, espero que les guste el video y bueno, vamos allá Vamos allá con el minuto Tiempo Tiempo ¡SUSCRÍBETE! que minutazo amigo y bueno eso fue todo por el minuto de Jayce creo que fue un gran minuto muy buen minuto haciendo muy buenas métricas buen flow hasta incluso multifilabicas y bueno espero que les haya gustado el video y le den like y bueno nos vemos en el siguiente video chao